No es normal, aunque parezca que sí lo es. Muchos actos de los psicópatas integrados se ven normales a nivel social, pero realmente no lo son. No es normal que esté enfadado o enfadada cada dos por tres. El enfado es una forma brutal de manipulación. No es normal que siempre quiera que hagas lo que a él o ella le dé la gana. O que te insulte y que luego actúe como si no hubiera pasado nada. No es normal que nunca te pida perdón. Hazte consciente de con quién estás. Busca una persona con quien compartir la vida. Comparte tu vida, no la entregues. Sé tú siempre él la dueña de tu poder personal. No tengas miedo a la vida. Quierete, respétate. Te mereces la felicidad. No. 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 No.